Patos muertos ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Así ha protestado la Organización Igualdad Animal para denunciar las prácticas de alimentación de los patos que se utilizan para la elaboración del foie gras. 25 personas han mostrado los despojos de dos patos junto a imágenes de la alimentación de uno de ellos mediante un embudo, el método de engorde forzoso que, según denuncian, utiliza la industria del foie gras en España. A ver Moreno, portavoz de la Organización Animalista, explica este proceso. Hemos estado infiltrados en la industria del foie gras durante un año y hemos documentado el horror que padecen los animales en esta industria. Estamos hablando de animales a los que se le introduce un tubo de 25 centímetros en el esófago y durante 15 días o más se les está forzando hasta que literalmente les revienta el hígado. Más allá de denunciar los métodos de esta industria, la Organización pretende crear un debate social con el fin de abolir la producción de foie gras en toda España.